¡Plancha esto también! Esta noche debo verme mejor que mi consuegra. ¿Cómo estás, cuñada? No tan bien como tú, según veo. Asiye, ¿dónde está Tahir? Hola, ¿cómo estás, Asiye? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Parece que estamos de mal humor. Sí, cuñado. Podría romperle la cara a alguien. ¿Escuchaste? Al parecer algo te tiene preocupada. ¿Qué pasó? Pregúntale a tu madre qué fue lo que pasó. Tahir y Merjan se comprometerán esta noche. Eso es imposible. ¿Qué va a pasar con Nefes? ¿Por qué no cierras esa boca, impertinente? ¿A ti qué te importa, Nefes, o lo que pase con ella? Nefes, claro. Asiye, en serio, ¿qué sucedió? Tu madre recién te dijo lo que sucedió. ¿Y a ti qué te pasa? Ya me tienen aburrida. Todos me preguntan a mí. Cuéntate una vez lo que pasa, Mustafa. Convertimos a Nefes en una devora a hombres porque lo dijo Aizan. No, porque lo dijo ella. Tú misma viste la foto, cariño. Por favor, Mustafa. Ella no es esa clase de mujer. Ese guardia que aparece con ella en la foto, bueno, quizás era un amigo de ella, un pariente. Oh, mi dulce esposa. Las cosas no funcionan de esa manera. No estamos seguros de nada. No podemos culparla por eso. Nefes no es un ángel porque siendo casada estaba aplazando a otro hombre. Asiye, confía en mí. Yo voy a resolver esto. La salvaré de ambos, de Tahir y del maldito de Vedad. Pero mantente fuera de esto, por favor. ¿Te asegurarás de que esté a salvo, Mustafa? Sí, lo haré. Lo prometo. Ese maldito no puede acercarse a ella. Lo escuchaste. Dije que lo prometo. Sí. Esto es una tragedia. No quiero que esa muchacha Merkian sea mi cuñada. Me moriré de aburrimiento con ella. ¿Pero qué estás diciendo? Camina, camina. 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 Gracias por ver el video.